Un día especial para las nuevas generaciones, para las generaciones actuales, para las antiguas generaciones, para mamá que nos está viendo en casa, para la tía, para la señora, para los chicos, para las conductoras también, que quieren sumarse a este día rosa. Porque todos quieren lucir como ella, todos quieren estar a la onda, todos quieren recapitular los momentos más felices de su niñez, todos quieren ser como esta muñeca. Muñeca, muñeco Pepe, ven por acá. Eso, gracias. Tengo muñecos también ahí en control, como esta muñeca. Una vueltita, por favor. Una vueltita. Pero rica. Si quieren lucirse, ahí está, una muñeca. Pero yo tengo otra muñeca también. ¿Tienes otra? En su cajita. Yo he comprado de cajita, nuevito. Nuevito, de paquetito. De paquete. A ver. Primero, quiero mostrarles súper chero. ¿Por qué comprar la ropita? Porque a las chicas les gusta cambiarlas, ¿no es cierto? Y tú me vas a ayudar, tú tienes un mayor conocimiento. Todo tiene que ser con brillos para empezar, porque es bar. Así es, así es. Todo es brillos. Mira, qué bonito. Tiene un vestido de gala. Un vestido. Este es el vestuario de Barbie. Y se parece al que yo tenía. Sí, muy bien parecido. Este igual. Mirá este, rosa con un shortcito. Sí, shortcito. Ay, nanay. Este para que baile rock and roll, porque hay Barbie en rock and rollera. Ahí con sus... Ay, miren. Hay con sus seditas, todo eso. ¿Con su qué? Sedita. Ay, ¿y este qué? Este es chompita para nuestra Barbie friolenta. Chompita. ¿No? Está muy bien. Para el invierno. Sí. Mira, para ir a una fiesta. Para ir a un matrimonio, por ejemplo. Puede quedar... Ya que un poco más, mira, nuestra Barbie un poco más actual, moderna, casual, sexy, con algunas falditas. Qué bonito. Cierre los ojos si está en casa. Ya. Cierre los ojos si está en casa, porque tenemos una muñeca en cajita. Cierre los ojos. A ver, vamos a... A continuación. Ahí va la cámara. Poco a poco. ¿Quieren saber quién es nuestra Barbie? Eso. Muy bien. Invitamos a nuestra Barbie, la Barbie de Al Día a Tu Día, presentada para todos y para todas ustedes, nuestra Barbie en escena. Qué linda, tierna. Es muñeca, es muñeca. No se mueve, es muñeca. Voy a ver. Voy a ver, voy a ver tu cara, a ver. No le vas a hacer cosquillas. No, 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 no. Es muñeca. Muñeca, mira. Cabellito. Muy bien. Tiene un botoncito ahí atrás para que mueva los ojitos. A ver, le voy a... No, 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 no. Es que sí se puede, mueve los ojitos. Ahí está, le he dicho. Qué bonita, me gusta. Yo también quiero el botoncito. A ver, saca la lengua también. A la carita. Ay, qué bonita. ¿Qué te parece? Me gusta. Encajonada. Mira su cabello, espectacular. Qué largo. Y es un cabello que hay que cuidar mucho. No van a mojar el cabello de la Barbie. Está, incluso, hasta los zapatos que han sido. Mira sus ojitos, el brillo, su vestido. Siempre quise... A ver, pensaba... ¿Por qué no hay Barbies de todo, no? Sí. ¿Hay Barbie Chef? Hay Barbie Chef. Hay Barbie Chef. También, también. Hay Barbie Chef. Ella es la Barbie Chef. La Barbie de al día tu día. Linda, esplendorosa, radiante, tierna, refleja, confianza. Yo me llevo esta... ¿Cuánto es la muñeca? No, no tiene precio. No tiene precio. No está a la venta. Es de colección. No está a la venta. Está bien. Es una de las favoritas, además, y es exclusiva. Ahora, quiero ver si es original, porque las originales no se sale en la cabeza. No, ¿qué te pasa? Pero puede ver. No, 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 qué chistoso. Las originales no se sale en la cabeza. No, no, no. Quería sacarlo. No, la estoy destenando. ¿Por qué son dañinos los hombres siempre con las muñecas? Quiero ver el tema de los ojitos. Es que, estoy sincero, muy pocas veces he jugado con... ¿Qué tocar? Con mi hermana he jugado con muñecas de niño. Quiero, quiero disfrutar. Quiere cortar su cabello aquí, Álvaro. Los ojitos, ahí. Eso, no. Y se mueve, aprieto y se mueve. Ahí. Ay. Click. A ver, ¿quién no ha cortado el cabello de su Barbie? A ver, ¿quién? Sí, sí, todo. Las chicas han cortado. Sí, sí, les hemos hecho a nuestras Barbies y quedaban feas. Bueno, pero qué linda que está nuestra... Ahora, vamos a apretar otro botón. Apretar otro botón para que... Cobra vida, ¿no está? Ahora sí. Se cansó de estar así, paralizada, ¿no? Estatuisada ahí en su cajita. ¿Cómo está, Lablita? Qué linda. Barbie Chef, bienvenida. Barbie Chef. ¿Cómo están, chicos? Qué lindo. Ay, gracias. Estamos acá, pues, haciendo divertir un poquito. Gracias por ser parte de este sueño. Vamos a transformarnos igual para que igual el público se ponga en modo Barbie. Porque dicen que muchas personas están yendo a ver Barbie y no saben ya dónde comprar cosas rosas. Exacto. Se agotaron por todo lado. Laurita, ¿te puedo pedir un favor? ¿Será que puedes salir de la cajita y queremos poner a nuestro Ken ahí adentro? Richard, entra por favor. ¿Qué puede ser ahí adentro? Ya, pues, no seas malo. Pero hay una caja para Ken. Pero un ratito, no, pero... Lo vamos a sacar. La marca es Barbie, no hay barca Ken. No hay marca Ken. Para que te quedes quieto, dice el realizador. Sería un milagro que Richard esté como un muñeco quieto. Se va a caer esto. Tú eres Ken. No vas a hacer nada de tus cosas. Ay, ese Ken es sexy. Ya, pero quédate quieto, pues. Hemos dicho, no te mueves. Quieto, como Ken. Ah, Richard Pereira. Miau, Richie. Con esos clásicos. Pero todavía no tenemos que apretar tu botón para que te... A ver, a ver. A ver, apretá. ¿Qué moverá? A ver, apretá, a ver. Ya. Mueve la cadera. Bueno. Bien, ¿para qué? No sé, yo, es que mis botones son diferentes. ¿Para qué te metes? La reacción, ¿para qué me metes si saben cómo soy? Porque mis botones tienen otra función y otro tipo de reacción. Soy ese hombre, ¿no? El Ken. ¿Qué? No voy a decir. Un Ken divinoso para hacerlo más... Bueno. Laurita, ella era reina. Venga, por favor. Qué linda. Sí, mi hijo, todos vestidos. Hoy todos somos aquí. No, no, tú eres la muñeca de la mañana. Una muñeca, Laurita. Por acá, al lado. Ahí está. Es el estreno. Eso, qué bonito. Ahí va. Así que, póngase algo rosadito en casa. Te deberías quedar con este vestido para otros. No, no, no. Ve a la caja. La Barbie presentadora. No, yo la Barbie renegón la voy a hacer. Qué linda. La Barbie presentadora. Con calma, con calma. No, no, con calma. Ahí. Y ya tiene los ojos, súper grandes. Sí, exacto. Súper grandes. Ahora sí, a ver, hay un primer plazo ahí. Entra, por favor. Seria, por favor. Ahí, no te muevas. Por favor. Apretale vos, Lor. Apretá. Le voy a apretar ahí. Vamos a ver qué hace, qué hace. Espera, espera ahí, espera ahí. A ver, ahí, ahí. Saluda. Te voy a dar, dice. No, voy a dar a ver. Richard, soy la Barbie guía. Hola, Ken. Cuidado, cuidado, cuidado. Qué bonito. ¿Cómo se siente? Bien, bien. ¿Cómo se siente, Richard? Yo tengo claustrofobia. No, no puedo estar ahí. Ya somos dos. Ya somos dos. No podríamos ser Barbie ni Ken por mucho tiempo. Señoras y señores, a ver un poquito aquí. Oye, aquí la cajita es 98 bolivianos. No, qué te pasa. Una Barbie no cuesta así. 98 dólares será. Ya, bueno, ahí. Qué bonito. Señoras y señores, un aplauso. Súbanle el volumen. Pasarena de nuestras barbies. Pasarena de nuestras barbies. Después del quién. Después del quién. Los tres. Venga, venga. Venga, por favor. Vamos. Vamos. Pero con la canción. No sé la mejor para caminar, pero bueno. Con la canción para ustedes. Eso, la brisa. Eso, muy bien. Eso. Que no sabe, sabe. Bravo. Muy bien, muy guapa. Eso. No. Eh, coño. Tiene que ser natural. Que vaya el quién. No, vos. Ustedes son las barbies. Que vaya la Barbie. Ay. Qué Barbie. No. Mira esa Barbie. Barbie. Una Barbie un poquito más madureta. Mira. Coqueta también. Esa sonrisa. Bien lo decía la gente. Los ojos ya los tienen. Los ojos están. Qué lindas son las barbies. Esa sonrisa que tienen. El quién. Vamos, Richard. A tu estilo. Yo no soy de esa onda. Después de decir que me están obligando a hacer esto, ¿no? No, pues. Eso. 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 Eso, eso, Richard. Eso. No vas a hacer tus cosas. No. Ahí la paramos. Vamos con los datos del tiempo. Siete de la mañana, diez minutos. Disfrute de la vida. Es ahora. Que sea un día rosa. No importa la edad que tenga. No importa la edad que tenga. Tenemos siempre un niño en el alma, en el corazón. En el espíritu. Vamos a.